Gigantes de D.D. La Costa Pero eso de ti me hace sentir Al besarme así me seduces a mí Tu cuerpo sensual que me envuelve a la mar Tus manos, tu boca que a mí me provocan Así me hace amarte de llenarme de ti Perderme tu cuerpo y sentir tu aliento Así me hace amarte de llenarme de ti Perderme tu cuerpo y sentir tu aliento ¡Ey! 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 ¡Ey Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Así es de amarte y llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Dominando tus sentidos DJ Bolsa Mix